Soy Idekel Morrison y como cada noche complacido de que podamos reencontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclick, compartir con ustedes en esta entrega el software, el sistema que desarrolló la Junta Central Electoral que le permitió a los partidos políticos durante todo el día de hoy estar bien preocupados y ocupados utilizando esa plataforma para reportar los más de 4 mil candidatos a diversos cargos electivos que van a presentarse en el próximo proceso electoral del 15 de mayo. Este es un software que ha permitido que las organizaciones políticas puedan ir en cada uno de los renglones presentando los candidatos y queremos mostrarlo en pantalla porque es un paso de avance en el uso de la tecnología y la tecnificación, esa fue la presentación que la Junta Central Electoral compartió con los delegados técnicos. Vamos a presentar las imágenes, ahí ustedes ven los cargos y niveles electivos. En estas elecciones vamos a tener tres niveles, presidencial, congresual y municipal. En total más de 4 mil postulados van a existir para estos cargos, 4 mil cargos en disputa. El módulo que lo vamos a presentar de inmediato de la plataforma se instaló en cada uno de los partidos políticos en computadoras con Windows 7 o superior y con conectividad a internet y una impresora. Esta es la pantalla de registro. Los partidos durante estos días, sobre todo hoy, estuvieron utilizando esa pantalla de registro para ir especificando cuáles iban a ser sus candidatos a nivel presidencial, vicepresidencial en cada una de las alcaldías de las demarcaciones, a nivel de diputados por cada una de las provincias y circunscripciones y a nivel también de regidores. Ahí se fueron colocando, miren cómo luce el sistema, debe de cargarse la fotografía que va a salir en la boleta electoral el próximo 15 de mayo y ahí se toman los controles a los fines de la ley electoral y todas las normativas jurídicas que hacen posible el registro de inscripción de candidatura. Y eso que usted ve ya es el formulario de depósito que es el que los partidos ustedes vieron que fueron utilizando para presentarlo ante la Junta Central Electoral. Ese fue el procedimiento a través de un sistema que ha logrado un avance importante en este proceso de elecciones que vamos a vivir el 15 de mayo. Todo esto forma parte de las incorporaciones tecnológicas que nos van a permitir tener unos resultados electorales bien tempranos, este 15 de mayo en unas elecciones complejas, más de 4 mil cargos en disputa a tres niveles y esto es positivo, fortalece la transparencia y le vamos a enviar de inmediato estas capturas de pantalla e imágenes para que puedan ver el sistema a través de nuestra cuenta en Twitter que es ING Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología audiencielectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclip.